Bienvenidos amigos de Radio María y a donde puedan llegar estas palabras. Hoy queremos enviar un saludo solidario, cercano, cariñoso, a una parte de Colombia que está siendo gravemente afectada y que poco aparece en las noticias, aunque ciertamente sí ha habido reportes. Estamos hablando del archipiélago de San Andrés y Providencia. Una dura tormenta tropical llamada ETA ha azotado recientemente estos lugares que pertenecen a nuestra querida Colombia y donde las condiciones han llegado a ser verdaderamente preocupantes. El nombre de ese huracán, debo utilizar esa palabra, es ETA y conviene recordar brevemente por qué tiene ese nombre, es el nombre de una letra griega. Sucede que todos los años, en una temporada que va más o menos desde el verano hasta finales del otoño, mediados del otoño del hemisferio norte, se da una temporada de huracanes, una combinación de factores meteorológicos que provienen del calentamiento del agua, por supuesto, las columnas de aire caliente, el sistema eólico del mundo entero, hace que se produzca lo que se suele llamar una época de huracanes. Y los huracanes, por un acuerdo internacional, reciben nombres alternados de hombre y de mujer siguiendo las letras del alfabeto en inglés, las 26 letras del alfabeto en inglés. Pero, ¿qué pasa si se presentan más de 26 fenómenos fuertes de viento entre tormentas tropicales y huracanes? ¿Qué pasa? Pues el acuerdo que hay es que a partir de ese momento se empieza a utilizar el alfabeto griego. Eso quiere decir que estamos ya en la letra ETA y ¿esa letra cuál es? Pues te recuerdo las primeras letras del alfabeto griego. Alfa, Beta, Gamma, Delta, Épsilon, Zeta y ETA. Es decir, esta es propiamente la letra número 8, la letra número 7, perdón, del alfabeto griego. Eso indica la extraordinaria actividad de viento, actividad eólica, que se ha presentado en el Caribe y que ya sabemos ha tenido severo impacto en el sur de Estados Unidos, especialmente en Luisiana, pero ahora también en la querida Nicaragua, en zonas de Honduras y por supuesto también en el archipiélago de San Andrés. Las condiciones no han sido tan graves como se presentaron en Nicaragua, donde hubo inundaciones inesperadas y una situación realmente devastadora. Esto en el noreste de Nicaragua. En Colombia, sin embargo, concretamente en la isla de San Andrés, la situación, aunque no ha sido desesperada, sí implica que muchas personas han perdido sus viviendas y han perdido también su capacidad de sustento. Efectivamente, sabemos que en San Andrés hay una gran parte de actividad económica y turística que por fuerza de su ubicación geográfica se da hacia el borde de la isla, es decir, buscando la playa. ¿Pero qué sucede? Que esa es también la zona que va a ser mucho más afectada por un fenómeno eólico como es un huracán. Y por consiguiente, pues, según informa Willy Gordon, que es el capitán del Cuerpo de Bomberos de San Andrés, lamentablemente muchas personas que están en el sector del turismo han perdido prácticamente todas sus posesiones. Repito, desde aquí, desde Radio María y desde este micrófono, les enviamos el más cercano y solidario saludo a quienes están padeciendo estas circunstancias, así como también a nuestros hermanos de Nicaragua. Muchas veces las noticias internacionales, como por ejemplo estos días las elecciones de Estados Unidos, nos hacen un poquito descuidados de estas otras noticias en donde hay sufrimiento de nuestros hermanos y donde se reclama nuestra solidaridad. Así que desde aquí nuestro saludo y le estuvo con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores.